y si captamos esta ave parece ya te pillé dicen los colombianos ya lo tengo mis ojos no lo alcanzan a ver pero el ente si si yo quito la cámara no lo veo ahí está que lindo acá cambia su canto el sonido su canto lo cambia se me fue que pasó algo hice mal bueno ya se tenía que ir se fue de mi vista esta hermosa ave saludo a mis amigos